Oh, 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 oh Para el gigante derrotar Dios lo tuvo que entrenar Venció a los osos El urgente león Venció a los osos La urgente león Oh, 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 oh Para el gigante derrotar Dios lo tuvo que entrenar Venció a los osos El urgente león Venció a los osos El urgente león Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco piedras La, 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 la Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco piedras Y al gigante venceré La, 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 la 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 Para el gigante derrotar Dios lo tuvo que entrenar Venció a los osos Venció a los osos El urgente león Venció a los osos El urgente león El urgente león El urgente león Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco piedras La, 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 la Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco piedras Y alicante venceré Dios le dio la victoria Pues David confió en él Mientras las fieras derrotaban la fe Él lo hacía crecer Dios le dio la victoria Pues David confió en él Mientras las fieras derrotaban la fe Él lo hacía crecer Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco piedras Uno, dos, tres Cuatro, cinco piedras Y alicante venceré Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco piedras La 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 Uno, dos, tres Cuatro, cinco piedras Y alicante venceré Uno, dos, tres Cuatro, cinco piedras Uno, dos, tres Cuatro, cinco piedras Uno, dos, tres